¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Estoy muy contento de estar aquí, encontré una buena familia en el vestuario, muy contento de ser uno de esta familia y voy a dar mi máximo para este equipo, para ayudar y muy contento. Pues como siempre mantenemos turno de preguntas, preguntas por intervención y primeramente preguntas solo de la presentación. Hola, ¿qué tal? Es muy bueno para mí y por eso. Gracias. Gracias. Bienvenido a Getafe. Gracias. ¿Cómo has dicho Ángel que estabas dispuesto a venir aquí, que ha sido una negociación bastante sencilla dentro de las complicaciones que siempre nos llevas? Quería preguntarte cómo has vivido tú estos días, estas negociaciones. Sí, como Ángel le ha dicho, es bastante fácil para nosotros, para los dos lados, porque ya sabemos que Getafe era una opción muy buena para mí y la negociación fue muy buena, muy fácil. Y todo eso. José, ¿qué tal? José, la de la Nacional. José, la de la Nacional. Sí, José, la de la Nacional. Preguntarte cómo viste físicamente, porque a veces te has tenido muchos minutos en Celta que tanto encuentras. Y si ya puedes contar si quieres corresponder para el último partido, te invito a que ya has terminado la vuelta de esta mañana. Sí, claro. No jugué tantos partidos en Celta este año, pero yo soy un jugador, siempre le gusta trabajo. Trabajo y yo quiero siempre estar listo. Y creo que no sería un problema para mí para adaptarme en el equipo. No hay ningún problema para mí. Sí, ya hemos hablado con él, me ha dicho que tiene confianza en mí, de mí. Y es una ficha este año, pero también para el futuro. Y todo va, todo fue muy bien y me gusta esa confianza entre nosotros. Y por eso voy a intentar dar mi máximo 100% para el equipo, para ayudar al equipo. Bueno, pues precisamente como has dicho que me da un mensaje de cara al futuro, preguntarte a ti o a Ángel si es una cesión con opción de compra obligatoria en junio. Es una cesión con una opción de compra que es obligatoria siempre y cuando se cumplan los requisitos. ¿Vale? La sexta. El compañero que tenía la segunda con el pelo. Sí. Ah, vale. Sí. Eso es saber si te gustaría seguir de cara a la próxima temporada en este club. Ser un jugador importante. Sí, claro. Por eso he llegado aquí. Para mí Getafeus es una gran familia, un gran club y voy a ser muy feliz, muy contento si estoy, si voy a seguir aquí, ¿sabes? Y entonces, ojalá, vamos a sumar los puntos que buscamos este año y, a ver. Mi compañero. Hola, buenas. Me manda el gusto. Gracias. Bienvenido. Gracias. Durante tu carrera hemos visto principalmente actuar como centrocampista. Sí. Pero en esta última temporada también has jugado de central. Quería preguntarte dónde te sientes más cómodo y si el míster te ha dicho ya dónde va a querer contar contigo durante esta temporada. Sí, yo empecé mi carrera como medio centro, como has dicho, pero había muchos partidos que he jugado como central. Para mí me dio igual, ¿sabes? Y me gusta jugar en las dos posiciones. El más importante, dar el máximo y ahí dar el equipo. Entonces me dio igual. Vamos a ir el turno de compañero. No, no. Tiene que suceder varias cosas para que ejecutemos la acción de compra. Bueno, que se negociaron entre Celta y Getafe. ¿El compañero del medio turco? Sí. ¿El castellano? Sí. ¿El castellano? Sí. Perfecto. Hola. 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 Bye. hablar con Kike, de la posición que vas a ocupar en el que tarde, si te has traído pensando para que juegues de central o pensando como centro campista. Hemos hablado sobre muchas cosas, pero no hemos hablado sobre eso aún, pero como he dicho antes, me da igual. La decisión del míster, el CFE, entonces la decisión del míster, sabes, me da igual. Puedo jugar con las dos posiciones. Gemma, pues yo quería preguntarte por el jugador turco de la plantilla, por Enes Sunal, que supongo, ya que conocías por su puesto de la selección, y qué es lo que te ha contado el jugador Cetaza, aparte de él. Sí, por mí era bastante fácil para adaptarme en el vestuario, porque nos conocíamos hace 15 años con Enes, jugamos muchos partidos con él en la selección. Claro, es una ventaja para mí jugar con él y entonces es una ventaja. Perdón. ¿A veces? No, no, bastante bien. Juan Carlos. Ok, para la gente del CFE, igual no te conoce, no te conoce tanto, ¿cómo te describirías tú como futbolista? Puedo decir, soy un jugador, quiero competir, quiero luchar en el campo, ayudar a los compañeros, de fácilmente y atacamente, ofensivamente, puedo jugar con en ataque y en defensa. Así. ¿Alguna pregunta más sobre la presentación? No, entonces, ahora, no, un segundo, el compañero del medio turco va a hacer dos preguntas en su lengua, le está haciendo en castellano y Okay, hoş geldin GTAP-e. Yeni bir macera o da eteni için. Ama zor bir sezon geçirdin. Hedeflerinle ve burada kendini nasıl hazırlanıyorsun? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Quiero ser que me guste. Me guste de mi opinión, porque... ...me guste de mi opinión. Como dije, no me guste de mi opinión. Esta es una parte de mi opinión. Pero, por supuesto, hay algunas cosas. Me he estado preparando a mi opinión. Pero... ...es que me guste de mi opinión. ...es que me guste de mi opinión. Y yo he hecho esto. Antes de jugar... ...y me guste de mi opinión. Y eso es una buena elección. Y luego, de acuerdo con los compañeros y compañeros, con los compañeros y compañeros, con los compañeros y compañeros. Gracias. ¿En español? Sí. En español, pero los demás también quieren entender. Perfecto. ¿En español? ¿Has dicho que vas a preguntar más o ya has acabado? No, no. Que te aplica porque... A ver, como ya he hablado de las preguntas de la presentación, cuestiones para los proyectores. Hola. Me gustaría saber si el Ajetaje de Apolcerrado es un mercado invernal o si esperan más incorporaciones o salidas de la plantilla. Mira, como siempre hemos dicho, estamos siempre abiertos a mejorar la plantilla. Bueno, y también estamos trabajando en alguna salida. Entonces, yo creo que hasta que no llegue el día 31 por la noche, pues seguiremos trabajando y veremos posibilidades que nos siguen ofreciendo, que siguen llegando y que pueden ser reales. Además, quería preguntarle, aunque ya sé que no le gusta dar nombres por Olivera, porque hay muchísimos rumores que llaman desde Italia, con la posibilidad de que Olivera salga. ¿Qué nos puede decir al respecto? Que yo sepa, Olivera va a seguir con nosotros. Creo que es un futbolista muy importante para Getafe. Y yo creo que en este mercado, vamos ni mucho menos, se va a valorar la posibilidad de que Olivera salga. ¿Qué más? Pues sobre Olivera, Damián y Adam Barri, quería preguntarle por la polémica y el fastidio que tiene el club, por qué solamente vayan a poder entrenar un día después de venir con Uruguay con esa finalísima del Levante. ¿Qué valoración nos hace? Pues yo creo que lo que hemos hecho todos, ¿no? Estamos molestos porque la verdad es que ponemos un partido el viernes por la noche cuando saben que tenemos tres jugadores importantes titulares dentro del equipo que han tenido que viajar a Sudamérica, que tienen que volver, que juegan dos partidos. Yo creo que es mucho tute para un jugador llegar y tener 24 horas para descansar y poder competir otra vez, ¿no? Lo aceptamos y lo asumimos porque está como está el tema, pero creo que deberían haberlo mirado de otra manera, ¿no? ¿Alguna pregunta más, por favor? Con respecto a las salidas, uno de los jugadores que salen va a ser Matías. ¿Cómo está esta situación? Ya sabes que nunca hablo de nombres ni de nada. El momento que se produzcan las salidas se irán comunicando y nada más. ¿A la vuelta? Sí, bien, bien. Ahora solo yo, ¿ok? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien?